... Quería transmitiros lo importante que es hoy, no solamente para comenzar las fiestas, no solamente el pregón que nos da inicio a estas estupendas fiestas de Fuenlabrada. Lo importante de hoy es que hace unos meses decidimos plantear la candidatura de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte y va a dar comienzo precisamente con este pregón porque el día 1, 2 y 3 de octubre vendrán a evaluarnos, a evaluar Fuenlabrada para ver qué es lo que hacemos y lo que hacemos es precisamente apostar por el deporte. Creemos que somos una ciudad, el eslogan son 200.000, donde 200.000 personas hacemos deporte día a día y creemos que tenemos que defenderlo en Europa. Por eso os pido a todos vuestro apoyo y todo esto ya unido con un lema que a lo largo de la tarde lo vamos a ir viendo, que es el go for la go. ¡Ay, qué emoción! ¡Un mensaje sorpresa! ¿Que sí? ¿Queréis verlo, sí o no? Eh, pero claro que si lo vemos ya se acaba el misterio. Ya, pero habrá que verlo, está esa gente esperando. ¿Queréis verlo, chicos, sí o no? ¡Ay, yo sí! ¡Lo ponemos! ¡Sí! ¡Vamos con el mensaje! ¡Ay, qué emoción! ¡Un mensaje sorpresa! Fuenlabrada es participación. Fuenlabrada es pasión, esfuerzo, solidaridad y compañerismo. Fuenlabrada es deporte. Somos 200.000 personas unidas por el deporte y sus valores. 200.000 corazones que laten unidos. Soy Fernando Torres y apoyo la candidatura de Fuenlabrada a la Unión Europea del Deporte 2019. ¡Go, Fuenlabrada! ¡Go! ¡Fuenlabreños! ¡Fuenlabreños! ¡Queridas vecinas y vecinos! ¡Queridos vecinos y vecinas! Es una gran alegría para nosotros ser pregoneras de las fiestas de Fuenlabrada, nuestra ciudad. Una ciudad donde el deporte se escribe con mayúsculas. Estamos acostumbradas a dominar los nervios en las pistas de badminton. Para eso entrenamos todos los días poniendo la máxima ilusión y el máximo esfuerzo. Pero no estamos entrenadas para ser pregoneras. Así que perdonad si nos notáis un poco nerviosas, si se nos traba la lengua, si de pronto nos quedamos calladas o si en algún momento hablamos las cuatro a la vez. Pero vamos a empezar ya. Que disfrutar de nuestras fiestas es una forma muy saludable y de irse. Y eso es un tema muy serio y muy necesario. Las cuatro somos deportistas. Practicamos un deporte que nos apasiona. El badminton. Un deporte que tiene nombre inglés y que se inventó en la India. Y que tradicionalmente ha estado dominado por los asiáticos. Pero entonces llegó quien en la actualidad es nuestra referencia, Carolina Marín. Y consiguió que todo el mundo relacionara este deporte con nuestro país. Y gracias a su ejemplo, aquí estamos nosotras. Intentando que también Fuenlabrada ocupe un lugar muy importante en el badminton español. Para eso sudamos la gota gorda cuando entrenamos y cuando nos toca competir. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo y porque queremos ofrecer nuestros triunfos a todas esas personas que nos apoyan y nos siguen en la práctica de este deporte. Antes de seguir, queremos aclarar una cosa. Triunfar en un deporte no es solo ganar ni colgarse al cuello una medalla. Todo eso está muy bien porque competir es ponerte a prueba a ti misma y comprobar que tus entrenamientos te han servido para dar lo máximo que puedes dar. Pero lo más importante de practicar un deporte, de amar un deporte, sea el que sea, son los valores que le dan sentido. Y entre todos sus valores queremos destacar uno, el respeto. El respeto a los demás, el respeto a la otra persona que dedica todo su esfuerzo y su decisión a intentar conseguir lo mismo que tú. Como nos acaba de decir el alcalde, Fuenlabrada compite en estos momentos por ser la ciudad europea del deporte. En el deporte, el hecho mismo de competir por un mismo objetivo nos permite unirnos más con nuestros compañeros e incluso con nuestros rivales. Nos permite mirarnos en el otro y esforzarnos más para ser mejores. En Fuenlabrada somos muchas las personas que vivimos a diario el deporte y este reto de ser ciudad europea del deporte nos ilusiona a todos y a todas. Si el deporte es una forma de crecer y de ponernos a la altura de quienes queremos ser, nuestro objetivo tiene que ser poner entre todos a Fuenlabrada donde merece estar, entre las grandes ciudades de Europa. Queremos ser ciudad europea del deporte. Suponemos que aquí, en esta plaza, hay mucha gente que hace deporte, ¿no es verdad? Es más, suponemos que aquí no habrá nadie que no sea un auténtico amante del deporte, ¿sí o no? Más todavía suponemos que no hay nadie en esta plaza que no vaya a ponerse a jugar al badminton mañana mismo, ¿no es así? Vale, vale, compañeras, que estamos en fiesta. Dejad a la gente que respire un poco, que ahora hay que divertirse. Tienes razón, hay que divertirse. Pero la diversión no está reñida con el deporte, ahora toca practicar el deporte de bailar al son de la música. O el deporte de mirar al cielo mientras estallan los fuegos artificiales. O el deporte de reírnos y emocionarnos con el festival de títeres. Ahora toca practicar el deporte de convertir folabrada en una verdadera fiesta. Pues vamos terminando, que hay muchas cosas que hacer. Por si alguien, a pesar de nuestras explicaciones, aún no se ha enterado del todo, os recordamos que el badminton es un deporte que se juega con una raqueta como esta y con un objeto que no es exactamente una pelota. Es esto que veis en mi mano y se llama volante. En el badminton de competición, el volante está hecho de una base de corcho recubierta de cuero. Y atención, 16 plumas de la ala izquierda de un ganso. 16 plumas, ni una más ni una menos. ¿Para qué? Y tienen que ser de la ala izquierda para que el volante vuele en la dirección correcta. Y para comprobarlo, vamos a poner fin a este pregón con una pequeña prueba práctica. Cada una de nosotras vamos a hacer un saque. Van a ser cuatro saques ganadores que van a valer un punto. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! Un punto por la alegría. ¡Madre de cómo te hablo! Un punto por la convivencia. Un punto por el futuro. Y un puntazo por Fuenlabrada. Y ahora, una vez que todas y todos hemos ganado este partido, como pregoneras que somos, terminamos diciendo... ¡Viva la expuesta de Fuenlabrada! ¡Viva la expuesta de Fuenlabrada! Es todo un placer y un orgullo y estamos súper felices por haberlo hecho. Sí, estamos súper orgullosas y todo, porque que nos hayan elegido a nosotras cuatro entre tanta gente, pues es muy emocionante. Yo sinceramente estoy desolidón, no sé, o sea, ha sido muy emocionante y un orgullo. Sí, yo también estoy súper orgullosa y es que es increíble, no hay palabras para describirlo. Bueno, pues yo creo que como ha sido el pregón, el pregón no solamente ha sido un pregón de inicio de fiestas, yo lo he dicho que es el pregón de un inicio de candidatura donde vamos a presentar a Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte, en el que lo que vamos a basar nuestra candidatura es en la gente. Yo creo que somos muchísimas las personas que practicamos deporte, 200.000, es nuestro eslogan. Y lo que queremos decir es que para nosotros tan importante es, pues independientemente del palmarés que tengas, tan importante es subir al escenario precisamente a Fernando Torres como si vieran nuestras cuatro campeonas del badminton. Yo creo que en definitiva lo que vamos a hacer es aunar esfuerzos y lo que tenemos que hacer es empujar todos en la misma dirección para conseguir que seamos Ciudad Europea del Deporte. Yo creo que es ilusionante y en eso vamos a trabajar. Bueno, yo creo que Fuenlabrada se caracteriza por ser participativa, la candidatura es participativa y las fiestas no pueden ser de otra forma, tienen que ser unas fiestas para todas las personas. Hoy tenemos en el pregón un espectáculo infantil y ayer estuvimos viendo espectáculos dirigidos a jóvenes y esta noche tenemos para los rockeros y mañana tenemos para los ochenteros. O sea que creo que vamos a tocar todos los ámbitos de la cultura de fiestas y yo creo que cualquier ciudadano se va a sentir representado en alguno de los apartados de nuestro programa de fiestas.